Hola Petrobenos, hoy tenemos visita en el canal, nos acompañan Jesús y Alberto de Corvusbelli y además autores de Aristella. Hola, ¿qué tal? No lo conocíamos en el canal, así que contadnos casi casi desde cero. ¿Qué es esto de Aristella y de dónde viene? Pues Aristella es un juego de tablero que simula un espectáculo deportivo y violento que ocurre en la esfera humana, que es digamos un espacio de ficción que tiene que ver con el juego hermano mayor de Aristella que es Infinity. Infinity es un juego de miniaturas, de miniaturas de metal, que ocurre en un futuro 175, bueno ahora 178 según el último trasfondo, años en el futuro. En ese universo que es la humanidad se ha repartido por las estrellas y que es un futuro, vamos a decirlo así, brillante, aunque hay guerra, como en cualquier lugar donde hay humanos. El juego de Infinity representa esas batallas que se producen entre las diferentes facciones humanas y una inteligencia artificial evolucionada alienígena que está un poco poniendo en jaque a la humanidad. Y el espectáculo que más sigue la gente a través de los de los medios de ese futuro pues es Aristella, ¿no? Y Jesús ahora nos cuenta un poquito más en profundo de Aristella. Bueno, el concepto de juego empezó siendo una arena. Lo que pasa que ya conforme fuimos desarrollando el juego y partiendo de ciertos elementos que consideramos que debía tener el juego precisamente para seguir la estela de ese hermano mayor que es Infinity, fue tomando forma y vimos la oportunidad de darle ese sabor a videojuegos online, MOBA y tal, con el que mucha gente nos está conversando y no le falta razón. Realmente lo que hemos hecho ha sido trasladar el MOBA al juego de talero. O sea, Aristella se puede definir que es como la teamfight, toda la gente que juega a estos juegos sabe a qué me refiero. Es la teamfight de minuto 40, donde se decide prácticamente todo. Entonces son personajes con habilidades extraordinarias, cada personaje es único, tiene un rol claro, pero tú como jugador eres el que decide qué personajes combina y por tanto qué juego va a tener tu equipo en conjunto. Si vas a ser más agresivo, más defensivo... ¿Es un juego específico de dos jugadores? ¿O tiene versión de equipos, por ejemplo, que a lo mejor en estos tipos deportivos y tal suele tenerla? ¿O es específico o exclusivo de dos jugadores? El juego en la caja con el core está específicamente diseñado para jugar a un jugador contra otro jugador. Tenemos previsto y estamos trabajando en el diseño de posibles escenarios para jugar más jugadores, pero actualmente el juego está únicamente para dos jugadores. Perfecto. ¿Cuánto suelen durar más o menos las partidas? En torno a la hora, más o menos. No es en realidad el límite, es más bien digamos la zona media. Jugadores expertos que vayan muy... que no tengan demasiado análisis, parálisis, pueden acabar antes de la hora con facilidad. Jugadores veteranos que tienen un nivel de trabajo sobre todo lo que está ocurriendo y de control sobre todo lo que está ocurriendo pueden pasarse de la hora, pero suele estar ahí, en esa zona media. El escenario también hace que pueda ser mejor más rápido o más lento, sí. Pues si queréis, contadnos un poquito cómo se juegan las mecánicas básicas para la gente que no lo conozca, porque tenéis ya preparadita la expansión, así que preparamos, explicamos primero cómo se juega el base y después vemos que es lo que añade esta expansión. Es todo vuestro. Vale. A ver, en términos generales, lo más importante es, primero, componer los dos equipos, ¿vale? En este caso hemos hecho la división de personajes que propone precisamente la caja básica para aprender a jugar. Hay un libreto específico que es este, el cómo jugar. Ah, sí, perdón. Vale. Vale. Bueno, esto básicamente lo que hace es ir avanzando a lo largo de una partida tipo para ir explicando los conceptos básicos del juego durante la primera ronda de juego. Luego ya, si no quiere, continúa y si no, no importa porque es solamente para tratar el juego en su base. Lo que nos va a explicar este cómo jugar es que hemos dividido en dos equipos de cuatro. Ambos jugadores van a contar con un set de tácticas que son estas cartas de aquí, ¿vale? Tendrá, un jugador tendrá este este set y el otro tendrá otro totalmente idéntico. Son iguales. Este es el punto y son iguales. ¿Dónde está el pequeño deck building que tiene el juego? Bueno, una vez que cada jugador tiene estas diez cartas iniciales de cada personaje, ¿vale? Cada personaje aporta cuatro posibles tácticas que son únicas del personaje. Esto quiere decir que hay tácticas que sólo va a poder usar el personaje o puede haber tácticas que son para uso del equipo. Eso también es importante a la hora de valorar qué es lo que añadimos. De cada personaje seleccionaremos dos cartas y la otra se descarta. Vale. Y estas cartas, estas dos cartas que aporta cada personaje se añaden al mazo. De forma que tendremos dieciocho cartas. Diez las conocemos porque sabemos que son las mismas. Sí. Pero siempre tendremos este juego oculto donde definimos nuestras TDs que es lo que el rival va a tener que ir intuyendo, adivinando, lidiando con formación de la partida. ¿Vale? Ahora hablaremos un poco sobre sobre eso. La parte más importante, uno de los aspectos más importantes del juego es lo que se llama la escaleta que hay esto de aquí. ¿Cómo funciona? Cada vez que se empieza una ronda de juego, cada jugador coge estas cartas que representan la iniciativa de cada personaje, ¿vale? Y la ordena como quiera. La carta de iniciativa va a marcar la activación del personaje. De tal forma que si yo, secretamente, quiero que este personaje sea el primero en hacer algo, lo pongo el primero. ¿Vale? Y de esta forma pongo segundo, tercero y cuarto. Mi rival hace lo mismo. Una vez que hemos terminado empieza el primer turno del, por ejemplo, de la primera ronda. Entonces, los dos jugadores al mismo tiempo revelan el primer personaje. Bien, el personaje que tiene la iniciativa más alta, ¿vale? Su jugador decide cuál de las dos personas se va a activar primero. Pero claro, ya sabes que a veces la ventaja es ser el primero, pero a veces la ventaja puede ser esperar a ver qué hace el otro para yo entonces actuar en consecuencia. En este caso, por ejemplo, Hexer, que este personaje tiene iniciativa cinco. Hexer tiene iniciativa cuatro. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, tú, si fuera este jugador, decidirías quién de los dos va a actuar primero. En caso de tener un empate, y esto es una regla aplicable a cualquier aspecto del juego, siempre que se produzca un empate y haya que decidir quién hace qué en un orden, entonces tenemos este marcador de underdog. ¿Vale? Underdog en un término anglosajón, americano, para referirse al que va por detrás. ¿Vale? Eso no siempre es poner un ejemplo, ¿no? Pues sí, no sé, si un equipo pequeñito se enfrenta a un Madrid, un Barcelona, ese equipo pequeñito es el underdog, ¿vale? ¿Cómo se calcula esto? Al inicio de la partida se hace suma de la iniciativa de cada equipo, el que tenga la menor iniciativa se lleva el... empieza teniendo esta ventaja. Y es algo que no cambia, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Es que esto es lo interesante. Cada vez que se puntúe, ¿vale? Al final de una ronda, cuando se determina quién ha puntuado, normalmente será, pues, por controlar una zona, porque este es un juego posicional, no es un juego de mata-mata. Matar es una herramienta, pero no es el fin del juego. El fin del juego suele ser puntuar en la zona, por eso tenemos una zona de puntuación con números. O sea, el escenario determina qué zona es. En el caso de ejemplo, el caso de Asalto, que es el que explica el cómo jugar, la primera zona en la que se consiguen puntos es la central. Ajá. Luego habrá que venir con personajes a esta zona para controlar y conseguir esos puntos. Bien. Cuando se calcula esa puntuación al final de la ronda, entonces, pues, nos imagínate que, por ejemplo, si eres el único jugador que tiene personajes aquí, te llevas tres puntos. Si tu rival tiene también la misma cantidad de personajes, se reparte un punto cada uno. Vale. Si tú tienes personajes y tu rival también, pero tú tienes más personajes, entonces, son dos puntos. Bien. Para ti, solamente. Cuando se calcula todo esto, el jugador que en ese momento vaya por detrás en puntuación, entonces, se lleva el underdog. Vale. Perfecto. Y, en muchos escenarios, como pasa en Asalto, esto además quiere decir que, como tú ahora pasas a ser el underdog, tú ahora vas a decidir cuál va a ser la siguiente zona de puntuación. Vale. Vale. Con lo cual, lo que hace el juego es ir favoreciendo un poquito al jugador que va por detrás para favorecer la remontada para que las partidas sean lo más igualadas posible. O sea, que no es un juego de los que cuando vas perdiendo ya te puedes olvidar de la partida, sino que tienes esas opciones de... Nosotros hemos hecho mucho énfasis en luchar contra la bola de nieve. O sea, que no fuese un juego... Porque, además, a nosotros nos pasó en desarrollo al principio, que nada más empezaba, pim, pam, pum, ya está. Yo voy ganando y ahora ya el resto de la partida es tiempo basura. Por eso no es divertido. Entonces, y estamos muy contentos porque realmente el feedback que hemos tenido hasta ahora siempre del juego es que lo normal es que las partidas lleguen hasta el último turno, la última tirada fue por esto, ¿sabes? Y nos parece que es lo que queríamos transmitir con un juego que tiene un deporte y que tiene que ser vibrante y emocionante, ¿no? O sea, que suelen ser partidas ajustadas en puntuaciones. Entre dos jugadores del mismo nivel, sí. ¿Hay mucha diferencia si juega un neófito con alguien avanzado? ¿Tiene opciones o es mejor jugar al mismo nivel? Hombre, siempre es mejor jugar a un nivel similar para que realmente ambos le saquen verdaderamente partido y diversión al juego. Pero un jugador novato tiene oportunidad de batir a un jugador experimentado. Obviamente le lleva una ventaja que le permite incluso forzar al novato a caer en trampas y demás. Es un juego muy táctico donde un veterano puede sacarle mucho partido a su experiencia. Pero vamos, es factible en cualquier caso que un novato... Y ocurre en los torneos que a veces llegan los veteranos con la pluma toda puesta de pau real y un... Y pinchan. Y pinchan. Y bueno, oye... Se pueden animar los neófitos a estos torneos que aunque sean generalmente... Nosotros invitamos fuertemente a que la gente se apunte a este tipo de eventos porque además hay muy buen ambiente. Los veteranos suelen ser gente dispuesta a enseñar y a explicar precisamente toda esta... Y a compartir esta experiencia. Hay un juego que se presta precisamente a luego a contar y a comparar puntos de vista porque... Otra cosa a la que estamos muy contentos con el juego es que no hay un equipo, una composición ganadora. Entonces todo depende de tu estilo de juego como jugador. Con lo cual se dan casos como el típico... Bueno, un duelo típico es... ¿Quién es mejor? ¿Este personaje o este? Hay gente que piensa que este personaje es la caña pero hay personas que no saben vivir sin este. Y no se ponen de acuerdo. Y a nosotros eso nos parece maravilloso porque quiere decir que realmente le estamos dando opciones a cada persona para que encuentre el tipo de personaje y de equipo que ajusta su estilo. Eso también demuestra que el juego está equilibrado, ¿no? Que da igual qué personaje o qué equipo tengas, que digas que tengo este en el equipo y pues ya no gano o ya no pierdo al revés, ¿no? Que nadie puede estar seguro con lo que tiene. De hecho confiamos tanto en eso que la formación de equipo es absolutamente libre. Y la incorporación de las expansiones al juego core sigue la misma filosofía. Cuando un jugador se hace su equipo, lo hace completamente libre, la única cosa que tiene que cumplir es que tiene que escoger cuatro personajes. No hay ninguna otra, no hay puntuaciones para que diferentes personajes valgan más o menos y por lo tanto siempre se juega con cuatro y se eligen siempre. El juego, y por eso animamos a la gente que acaba de empezar en el juego. Es un juego muy sencillo de aprender pero digamos que tiene un nivel de profundidad que permite que el juego sea difícil de ser maestro en él, ¿no? Entonces durante un torneo tú en ningún momento vas a sentir que estás fuera de juego porque las mecánicas son tan sencillas que en ningún momento vas a estar fuera de juego, ¿vale? Y viendo sobre todo cómo juegan los veteranos son claves que te van a hacer a ti subir enteros digamos en tu curva de aprendizaje a una velocidad que de otra manera practicando solo con otro compañero que pueda ser pues del mismo nivel de novato como tú va a resultar un poquito más difícil llegar a ese nivel de maestría, ¿no? Enfrentándose a gente que ya tiene, ya ha pasado por todo ese aprendizaje realmente es una manera de agarrar el carril rápido para llegar a dominar el juego. Perfecto, nos queda algo por ver del juego básico, vamos a pasar a ver la expansión. Ah, bueno, lo único contar por encima porque hemos dicho que las personas se activan pero hemos dicho que es lo que pueden hacer. A grandes rasgos, los personajes tienen en su carta, tienen una serie de atributos que son las heridas, ya sabemos que es para ver qué daño pueden sufrir antes de tener que abandonar temporalmente el terreno del juego. Tienen una iniciativa, un valor de velocidad que nos dice cuántas casillas puede avanzar moviendo y un valor de energía. Cuando empieza la activación de un personaje este valor de energía nos dice cuántos puntos de acción tiene. Todos los personajes del core y la mayoría de las expansiones cuentan con 5 puntos, entonces tú te pondrías 5 puntos. Y ahora tú con esos 5 puntos de acción distribuyas como tú quieras. La acción de mover cuesta 2 puntos, luego podrías mover por ejemplo 2 veces, ¿vale? En este caso como son 5, pues sería 5 y 5, por ejemplo. Y luego cada perfil de personaje tiene o puede tener una serie de acciones, ¿vale? Si son de color verde, son acciones que realiza el personaje sin, digamos, sin influir, bueno sin influir, sin tener resistencia por parte del rival, ¿vale? Luego eso quiere decir que por ejemplo si yo quiero hacer una acción verde y me dice que necesito hacer una tirada, pues yo cogeré mis dados, haré la tirada, veré si tengo éxito y ya está. Eso lo gestiono yo solo. Si la acción es roja es un ataque, entonces en ese caso sí tendremos que hacer una tirada enfrentada entre el valor de ataque del personaje que hace el ataque y el valor de defensa que tiene el que sufre el ataque del defensor. Tienen esos dados específicos tanto para atacar como para defender. Claro, hay perfiles más ofensivos, perfiles más defensivos, perfiles más versátiles, etc. Luego hay otro tipo de entrada en la carta del personaje que es esta entrada así naranja que son habilidades automáticas. Estos son efectos que están siempre disponibles, ¿vale? Bueno no sé, por ejemplo aquí tenemos el caseta chino de Miyamoto que dice inmediatamente después de infligir daño puedes desplazarte tantas casillas como daño ha infligido. Esto siempre está disponible, luego este personaje siempre que haga daño va a poder disponer esto. No va a requerir seguramente ninguna tirada ni nada. Así también por encima, bueno este sería digamos la base, es que luego habría que entrar ya un poquito más en detalle. Hemos dicho que existen unas tiradas con unos símbolos, también por encima el símbolo del impacto, o sea del éxito y el símbolo del bloqueo. Los bloqueos suelen anular éxitos en tiradas enfrentadas. Y luego el símbolo de la admiración, lo tenemos por aquí, ¿vale? Ese símbolo especial, bueno complementa el juego de símbolos que los personajes tienen a su disposición en lo que llamamos los cambios. Son estas entradas de aquí, ¿vale? Esto quiere decir que estos cambios están disponibles en cualquier tirada que haga el personaje. Cuando el cambio se expresa dentro de la entrada de una acción o un ataque, quiere decir que este cambio solo se podrá efectuar cuando estemos haciendo esta tirada. Vale. Es que consiste en un cambio en que yo hago la tirada y entonces... Vaya tirada. Antico Joe, madre mía. Acabas de romper la cámara. Tengo que irme a jugar un torneo ahora mismo. Vale. En este caso, tú haces la tirada y antes de resolver la tirada, ¿vale? Antes de, por ejemplo, si esto fuese una tirada de ataque, bueno pues antes de resolver cuántas heridas, tal. Yo puedo decir, oye mira, yo tengo un cambio que hay escudo y doble admiración. Pues yo mira, este escudo y estas dos admiraciones, voy a gastarlo en este efecto. Vale. ¿Vale? De la misma forma, el defensor también podríamos utilizar su símbolo para activar otras cosas. Cuando ya se ha terminado esta fase de cambio que se llama, entonces lo que queda de la tirada es lo que se resuelve. Vale. ¿Vale? En este caso, si fuera un ataque, pues los éxitos resultantes, en este caso tendríamos tres y el crítico. Bueno, pues estos dos bloques anularían, por ejemplo, estos dos éxitos, pero el crítico y este éxito pasaría, entonces este personaje, por ejemplo, pues moriría. Vale. Por ejemplo, eso así, en grosso modo, es el funcionamiento. Sobre esto, lo único que ya nos queda por explicar es qué son las tácticas. Las tácticas son cartas que tú tienes en tu mano. Tú tendrás una mano inicial de cuatro y a lo largo del desarrollo del escenario, pues se pueden ir robando. Por ejemplo, al matar, al enviar un personaje de enfermería, se roban una táctica. Y como ves, las tácticas tienen, digamos, un momento en el cual se especifica cuándo se puede utilizar esta táctica y un efecto. Las cartas que nos dan, digamos, la caja básica, o sea, la que es la base de nuestro mazo, suelen ser cartas que lo que hacen es añadir, por ejemplo, dado a la tirada. Es decir, yo voy a hacer un ataque, pero antes de hacer la tirada, como me está diciendo, yo puedo jugar esta carta. Es decir, añado un dado azul y entonces añado un dado azul a mi tirada. Pero tú que eres el defensor, también podrías jugar en una carta similar para añadir a la tirada. Y como si fuera un sistema de apuestas tipo póker, iríamos, ah, pues sí, veo tú esta y yo ahora sumo otro más. Y entonces a veces se pueden engrosar mucho unas tiradas y ya se hunde el peso que tiene esa tirada en la partida. Le puede dar mucha emoción. Hay tácticas que tienen muchísimos efectos. O sea, las básicas son añadir dados. Pero luego, cuando ya empezamos a entrar en lo que es las cartas de personajes, es cuando ya entonces sí empezamos a tener efectos muy variopintos. Por ejemplo, este personaje puede intercambiar la posición de dos objetivos en el tablero. O sea, son golpes de táctica, mejor dicho, golpes de mano que creo que lo que intenta es pillar a contrapié a tu rival y desbaratar su estrategia. O tener tú la carta ganadora que te permita conseguir el... Claro, y decidir cuándo jugarla, ¿no? Porque a lo mejor puedes ser muy lanzado, jugarlo en un momento que a lo mejor no te hacía falta y luego te estás acordando de esa carta el resto de la partida. El deck building en este juego es muy suavito, es muy suavito. Solo es elegir dos cartas de cuatro de cada personaje, ¿vale? Ahora, lo que sí es muy importante es la gestión que tú hagas de estas cartas. El momento en el que juegas la carta puede ser la diferencia entre ganar o perder. Eso ya es precisamente donde, como estaba comentando Alberto, esa es la gran diferencia entre el veterano y el novato. El veterano ya sí sabe cuándo mejor gestiona esta carta y el novato al principio tiene que intuirlo o tiene que experimentar. Bueno, al final, como en todos los juegos, lo mejor es conocerlo. Lo mejor es jugarlo. Y cuando más conoces, claro, cuando más conoces las cartas, pues al final puedes hacerte tus convictos y... Pues eso, y aumentando puntuaciones, tiradas y de todo. Pues pasamos, si queréis, a ver qué es lo que añaden la o las expansiones. Las. Las, sí. Aquí tenemos una de ellas. Sí, no sé a cuál enseñarla, porque con los brillos no sé cuál será en la que mejor se vea. Así que luego, en postproducción, buscarán la manera de que en una se vea bien. Bueno, esta es la expansión que estamos presentando ahora mismo, que se llama Human Fate. Y es ya la tercera expansión que ponemos en el mercado. Antes de ella fueron Soldiers of Fortune y Smoke and Mirrors. Ajá. Todas las expansiones hasta el momento aportan exactamente lo mismo. Aportan nuevos, perdón, cuatro nuevos jugadores, ¿vale? Sí. Y todas las cartas y marcadores que sean necesarias para su juego. Ajá. Son, obviamente, las cartas de sus perfiles. Son, obviamente, las cartas tácticas que aportan, que serán cuatro por cada uno de los personajes. Sí. Las cartas pequeñas de iniciativa. Y una serie de cartas que, en caso de que sea necesario, incorporan de una manera, digamos, de ayuda a juego, para no tener que estar recurriendo, por ejemplo, a internet, donde siempre están nuestras reglas publicadas de manera gratuita, que completan lo que sería la guía de referencia, que es lo que viene dentro de la caja, ¿vale?, directamente en el tablero. No, claro. La incorporación de reglas está encapsulada, es muy pequeñita, son reglas muy sencillas, que en ocasiones únicamente, pues, incorporan un nuevo estado, una nueva manera de, digamos, de molestar o de actuar sobre los jugadores en la mesa. Y, obviamente, pues, si son necesarios tokens para ello, también están incorporados en la expansión. Las expansiones son totalmente independientes. Sí. No, las expansiones no se apoyan en la existencia del material, ya sea en la caja básica o en otras expansiones. Tú te compras la expansión si quieres, porque quieres ampliar, porque los personajes que se incluyen en una expansión ofrecen nuevos roles. No ya tan nuevos roles, sino nuevas formas de cumplir ese rol, ¿vale? Y, entonces, a lo mejor, pues, tú ahí ves que está el personaje que, a lo mejor, pues, va a funcionar mejor en tu esquema. Pues, te compras la expansión. Y, si no, pues, no hay obligación y nosotros obligamos con... Trequiñuelas. Sí. ¿Se pueden mezclar las expansiones? Completamente. Por supuesto. ¿Es para utilizar una facción por un lado y otro por otro? ¿O se hacen equipos mixtos? No hay facciones. No hay facciones. Tú tienes una colección de personajes. Ajá. O sea, si tú, por ejemplo, te has comprado el core y esta expansión, ¿vale? Tú tienes 12 personajes. Yo en mi casa tendré mi core con mis expansiones. Y si un día vamos a jugar, pues, tú tienes esos personajes a tu disposición y yo tengo los míos. Perfecto. ¿Sabes? No hay facciones. No hay que hacer divisiones. No, no. Tú escoges cuatro personas los que tú quieras. No hay restricciones. Sí. Hombre, la experiencia te dirá que combinaciones son, a lo mejor, más efectivas, ¿no? Para tu estilo de juego. Sí, sí. Eso sí. Como decíamos antes, es específico de cada uno y es, al fin y al cabo, conocerlo. Totalmente. Sí, sí. Es muy personal, sí. O sea, es muy importante la aportación del jugador. De cada futuro, ¿tenéis pensado más expansiones? Supongo que estáis trabajando en ello. Supongo que ahora estaréis pensando en Essen. Sí. Y de momento no hay nada más, ¿no? Hasta Essen ya la vuelta seguiremos con más cosas, ¿no? Bueno, estamos ya trabajando ya para 2019, claro. Ahora en Essen lo que haremos es adelantar, un adelanto sobre lo que es la última expansión que sale a final de año y luego ya el año que viene, pues, seguiremos publicando material de juego. Habrá expansiones y habrá más cosas. En principio, ya ha salido un poco de Aristella, ¿seguimos con Aristella o tenéis algo preparado por ahí? No sé, ¿trabajáis en algún otro juego? A ver, ahora mismo... Ya como Corbus Belli os pregunto. Sí, sí, sí. En Corbus Belli nunca estamos parados. Quiero decir, en el mercado que sabéis hay actualmente, las empresas no nos podemos permitir estarnos parados. Por lo tanto, estamos trabajando en diferentes frentes que luego alguno, a lo mejor, se termina convirtiendo en una novedad en un año o en dos, dependiendo del tiempo que tardemos en desarrollarlo y considerar que está maduro para llevarlo al mercado porque procuramos no adelantarnos y vender fruta verde. Eso sí, eso seguro. Y sobre todo, no queremos publicar o sacar algo que vaya a socavar recursos de lo ya existente. Es decir, Infinity ahora mismo es nuestro gran producto, entonces no vamos a quitar nada de ahí, ¿sabes? Claro. Hasta que no fue posible, no se sacó este juego. Ahora hay un personal dedicado a Aristella, pues de la misma forma, si en un futuro fuésemos a publicar algo nuevo, tendría que ser bajo la condición de que no suponga tocar nada en absoluto. No será afectada ni la producción ni la venta de las líneas que ya tenemos. O sea, perfecto. Nuestro compromiso con el jugador y el cliente es firme. Bueno, y además un juego que ha triunfado tanto y que ha tenido tanto bombo, por así decirlo, ¿no? Últimamente. Bueno, desde que salió realmente. Y, oye, pues seguir con él y trabajando. Y bueno, si las expansiones también nos están yendo guay, la gente le mola y más los torneos y todo el juego organizado, pues adelante y seguir con ello que mola y que llame más la atención a la gente. Claro, claro. Nosotros, nuestro trabajo es darla con la gente. Y os lo agradecemos, claro. Así que no me queda nada más que daros las gracias. Gracias a vosotros. Es decir, y vamos a anunciar que aunque ya se ha dicho por algún sitio, que este será nuestro sorteo de Patreon gracias a vosotros de este mes de septiembre, tanto del juego base como la expansión de humanos. Y bueno, pues nada, dejamos el enlace de Patreon para la gente que quiera participar. Ya sabéis. Y muchas gracias. Eso es. Muchas gracias por cedernos la copia y por venir a explicarnos, porque así la persona que gane, pues se lleva tanto la inspiración como el juego. Eso es. Y ahora dos cosas. Dos por uno. Dos por uno. Así que Jesús y Alberto, muchísimas gracias. Bienvenidos al canal todas las veces que queráis. Esperamos veros mucho por aquí. Nosotros también. Y no conoceríamos el juego, no lo hemos jugado, pero me comprometo a que la próxima vez que vengáis lo hayamos probado en algún sitio de verdad. Genial. Guay. Así que muchísima suerte. Paciencia para Essen, que conocemos a gente alrededor que va y sabemos este momento como es. Así que paciencia y a la vuelta fuerza para el resto de expansiones y todo lo que esté por venir. Muchas gracias. A vosotros, como siempre, nos dejamos por aquí en nuestras redes. Nos podéis preguntar lo que queráis. Si tenéis alguna duda, comentarios en el cajetín. Y nada más. Que nos vemos en el próximo vídeo de Nivel Topia. Hasta luego. Chau. 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 ¡Suscríbete!